... ...12 días de operación de gaza, protector y segundo día de ofensiva terrestre sobre Gaza... ...desde donde siguen llegando imágenes de hospitales llenos, con niños heridos, muertos y destrucción. Solo esta mañana han fallecido 24 palestinos en los ataques israelíes... ...y ya son más de 300 palestinos muertos, en su mayoría civiles... ...de ellos unos 60 niños, en el lado israelí hay tres muertos, uno de ellos un soldado. 1.600 viviendas han sido destruidas en Gaza y hay 40.000 personas desplazadas en un territorio pequeño y superpoblado... ...donde el único refugio ante los ataques israelíes son las sedes de Naciones Unidas y estas están desbordadas. Un puro drama que no cambia las posiciones de las partes, el gobierno israelí advierte de que va a seguir atacando Gaza... ...para que destruya los túneles y jamás deje de lanzar cohetes sobre su territorio. Jamás pide a la población que aguante y asegura que no habrá tregua hasta que Israel ponga fin al bloqueo. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, intenta recabar apoyos para lograr una salida. También el secretario general de Naciones Unidas, Banimun, que hoy ha llegado a la zona. Pero el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que Israel tiene el derecho a defenderse. Así que el drama parece interminable.